Salud mi amor Y aquí se encuentra la última cena He cumplido la voluntad de mi padre de celebrar esta última cena Ahora vayan y apliquen todas mis palabras En todos los rincones del planeta Que ya pueden consagrar el pan y el vino Y cada vez que lo hagan Yo estaré con vosotros Por toda la eternidad ¿Qué decís señor? ¿Nos vais? ¿Qué va a ser con nosotros? Solo si es, solo si es en tu presencia Alégrense como el que se ve En el fruto entregar a la iglesia Ahí se ve estable, ¿verdad? Estoy bien, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué le puse, pero...? Maestro Ahí está Maestro Por ventura seré yo No Ahora le chiste está Pues sabe Hay que en veces como que sí jala y en veces no Pues ahorita ve Se ve clarito Y se ve clarito La última cena La próxima cena ¿Hay que bailarillo? ¿Él sale? Y... ¿Él sale? ¿Él sale? ¿Él sale? Sí, sé, sí! ¿Él sale? ¡Gracias! ¡Gracias!